Néstor Matis, alcalde de la Municipalidad de Limón, rindió explicaciones ante la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público por el viaje realizado a China y la construcción de la Plaza Raising Song. Con respecto al viaje al país asiático, se cuestiona lo integro de los viáticos, el costo del pasaje para el alcalde e importancia del viaje. La liquidación de los viajes la presentaron tardíamente, dos meses después, cuando el reglamento de viajes habla de siete días. Se les tenía que abrir un proceso disciplinario, no se hizo. El alcalde, ni tesorera, ni contador pidieron cuentas de los viajes para saber cuánto tenían que devolver, ya que son recursos públicos. Algunos regidores tenían que devolver a la Municipalidad la suma de 850 mil 640 colones y no lo hicieron. No sabemos qué hicieron con esa plata. Si no fuera por las denuncias planteadas, esos dineros se hubieran perdido, dado que la Contraloría General de la República luego los obligó a devolver esos recursos. Es falso lo que usted afirma cuando dice que yo o ningún funcionario de la Municipalidad rindió o solicitó cuentas de los viajes. Es falso. El alcalde no realizó arreglos de pagos y usted no puede probar eso, señor diputado. Lo que pasa es que usa su vestidura para tirar cortinas de humo acá en la Asamblea. La funcionaria de tesorería en ese momento fue la encargada de hacer los cálculos respectivos y así lo venía haciendo durante 30 y resto de años que trabajó en la Municipalidad de Limón. Los legisladores cuestionaron el pago de 180 millones de colones en mejoras del edificio Plaza Rising Sun y 6 millones de colones al mes en alquiler sin tener uso alguno. Matis afirmó que debieron acatar la resolución de la Sala Constitucional de sacar de las calles a todos los vendedores y ese edificio fue la solución más viable. Es decir, usted firmó un contrato en diciembre de 2013, ha invertido 180 millones del municipio y al día de hoy no se le ha dado absolutamente ningún uso a ese edificio. ¿Es así, señor alcalde? Sí, es así. ¿En qué momento el Consejo Municipal aprueba ese trabajo ahí? No recuerdo en estos momentos. No recuerdo. El dato exacto. Ustedes, sí, ¿cuánto pagan mensualmente de alquiler por ese edificio? 6 millones. 6 millones. Otros legisladores mostraron su preocupación con respecto al contrato sobre el cual se sostiene el uso del local, donde se ubica el nuevo mercado. Cuando usted habla de 180 millones, ¿se refiere a lo que han pagado de alquiler? No. ¿A las inversiones físicas en el lote? Todo, materiales. Esas que en un plazo de un año podría el dueño de la obra decir, hasta aquí llegamos y quedarse con los 180 millones en inversiones. Bueno, los contratos en este país, como muy bien lo dice el señor diputado, son de esa manera y teníamos que proceder o si no recibíamos una condenatoria de la Sala Constitucional. Señor Acá, una pregunta. ¿Usted en sus negocios privados haría eso, invertir 180 millones en un lote y hacer un contrato que puede durar nada más un año porque la otra parte no le hace la extensión? ¿Varía con su dinero privado eso? ¿Hay inversionistas que tienen que hacer eso arrendando, por ejemplo, una propiedad? Y usted sabe que todos los contratos, bueno, primero, contratos a tiempo indefinido no existen. Todos los contratos pueden ser denunciados en un plazo X anterior a que se vence el contrato. Entonces yo digo, inclusive, solo un posible atraso en el pago del alquiler pudo haber resuelto ese contrato. Entonces realmente creo que el diputado Vargas tiene razón donde dice que hacer una inversión en un inmueble, cuando es tan fácil rescindir ese contrato, creo que sí estuvo en riesgo la inversión. Según manifestó el frenteamplista Vargas Varela, por conceptos de viaje y viáticos en la municipalidad de Limón se gastaron cerca de 98 millones de colones en viajes al exterior por parte del alcalde, regidores y otros funcionarios. Gracias. 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 Gracias.